¿Cuál es la herramienta más popular para realizar un análisis de decisiones? Pues como ya lo vieron en el título de la portada, es el árbol de decisiones. ¿Cuáles van a ser los pasos para realizar un árbol de decisiones? Como primer lugar, tenemos la definición del problema. Entre mejor se define el problema, más claras serán las alternativas. Vamos a desarrollar un problema durante la presentación. Como ejemplo, tengo 100 pesos para salir con un amigo. Como siguiente paso, tendremos la identificación de alternativas. Hay que recordar que deberán de ser las más importantes y tratar de no simplificar demasiado, ya que si obtenemos muchas alternativas, pueden llegar a ser no útiles en nuestro caso. Se deben de simbolizar en un cuadrángulo. Continuando con nuestro ejemplo, tenemos dos alternativas, ir al cine o ver Netflix. Como siguiente paso, tenemos la escamatización de desenlaces probables. Deberán de ser de igual forma los más importantes y tratar de no simplificar demasiado. Una vez más, en este paso se debe de simbolizar en un círculo. En nuestro ejemplo, dentro de la primera alternativa, que es Netflix, tenemos dos posibles desenlaces. Gastar en una pizza y ahorrar dinero. Y a su vez, tenemos otros dos desenlaces, como lo es para salir otra vez y comprar una jersey nueva. En nuestra alternativa de ir al cine, tenemos dos desenlaces probables, gastar en transporte y gastar en golosinas. Sin embargo, tenemos una vez más dos desenlaces probables, como lo es, te asaltan o no te asaltan. Como siguiente paso, tenemos la asignación de probabilidades a cada desenlace. Hay que recordar que en medicina se deberá de obtener de fuentes más confiables, o puede ser de la opinión de expertos. Hay que recordar que la suma de los porcentajes de los desenlaces siempre tiene que dar igual 100% o es igual a 1. En nuestro caso, imaginemos que obtuvimos información de las fuentes más confiables. Tal es el caso de gastar en pizza, le damos un valor de .85 y ahorrar el dinero de .15 y así sucesivamente. Como lo podrán ver ya esquematizado, tenemos nuestro problema, los 100 pesos. Nuestras dos alternativas, ver Netflix e ir al cine. Tenemos nuestros dos primeros desenlaces en la primera alternativa. Gastar en una pizza y ahorrar el dinero. Y una vez más, dos desenlaces, como lo es salir otra vez, y comprar una jersey. En nuestra segunda alternativa tenemos gastar en transporte y gastar en golosinas. A su vez, te asaltan y no te asaltan. Y una vez más, te pueden quitar el dinero o te pueden quitar el celular. Agregando las probabilidades, en nuestra primera alternativa tenemos .85 y .15 respectivamente. Y a su vez, .95 y .05. Se dan cuenta una vez más, que siempre debe dar igual a 100% o igual a 1. En nuestros siguientes desenlaces tenemos .15 y .85, a su vez .15, .85 y finalmente .5 y .5. Claro, en un asalto no vamos a conocer si nos van a quitar el dinero, nos van a quitar el celular o nos van a quitar ambos. ¿Cuál es el siguiente paso para el árbol de decisiones? Va a ser la asignación de valores o también conocidas como utilidades. Hay que recordar que este paso es subjetivo. Y los valores van a ir de 0 a 1, ya que en el caso de medicina va a ser por parte del juicio del paciente, del médico o de ambos. El valor 0 será igual a muerte y el valor 1 será el mínimo de problemas. En nuestro caso, el valor asignado para cada desenlace fue de parte mía. Pero, ¿cómo quedaría esquematizado? En nuestro primer desenlace yo agrego un valor de .4, en el siguiente .8, en el siguiente .2 y dentro de los dos asaltos agrego un valor de 0. La verdad es que nadie se beneficiaría de un asalto y por lo tanto, en medicina, yo lo asemejo como si fuera muerte. Como siguiente valor es .9 y finalmente tenemos un valor de .3. Como siguiente paso tenemos la estimación del valor esperado. En este paso, se deben de calcular las probabilidades de cada rama en sentido inverso. Se va a multiplicar de derecha a izquierda o también conocido como fallback. Por lo tanto, de forma esquematizada, hay que recordar que tenemos en nuestro primer desenlace un valor de .4, una probabilidad de .85 y estas multiplicadas van a dar un resultado de .34. En el siguiente desenlace vamos a tener un valor de .8, una probabilidad de .95 y una vez más otra probabilidad de .15. Por lo tanto, vamos a obtener un valor de .114 y así sucesivamente multiplicar los valores por las probabilidades que tengamos en los desenlaces. Hay que recordar que todo número multiplicado por .0 nos va a dar igual a .0. Continuando una vez más, multiplicar valor probabilidad por probabilidad nos va a dar igual el resultado de cada nodo. Finalmente, nos damos cuenta que el que tiene mayor valor es nuestro primer desenlace en nuestra primera alternativa que es ver Netflix, gastar en una pizza y es el mayor de todos con .34. Por lo tanto, hasta este momento sería la mejor opción. Finalmente, tenemos dos pasos importantes, el análisis de sensibilidad que va a contar parámetros como el costo y los sentimientos del paciente y dentro de este podemos observar que podemos ver entre la mejor opción y entre la peor opción cuáles son las ventajas y cuáles serán las desventajas. Y finalmente, tendremos como último paso la toma de decisión. En este caso, vamos a escoger la opción con mayor utilidad esperada. ¿Y cuál es la mejor? Quedarnos a ver Netflix, pedir una pizza y disfrutar el día.